Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y empecemos con esta postal interesante que nos ha dejado el día de hoy LeBron James junto con sus dos hijos nos han dejado esta linda foto realmente veremos que depara el futuro para estos chicos pero realmente podría llegar a ser una foto interesantísima dentro de unos años y justamente hablando un poquito de esa situación una de las cuestiones de las que más se habla es el hecho de que LeBron quiere jugar con su hijo eso ya es un hecho, ni siquiera es un rumor, lo ha confirmado él mismo los Lakers no tienen pick de draft en el 2024 excepto que el equipo de New Orleans quiera dice como mínimo, los Lakers deben estar hablando con LeBron respecto a una eventual extensión y eso va a tener que ver mucho con lo que Lakers pueda llegar a hacer con respecto a ese draft y si LeBron James puede o no elegir a su hijo ¿Cuál es la situación? LeBron James ese draft va a tener pick siempre y cuando Pelicans quiera ¿Cuál es la situación? Pelicans puede elegir elegir valga la redundancia en el año 2024 o si el pick de LeBron James no es tan bueno supongamos que LeBron James hace una buena temporada la temporada que viene Pelicans puede optar por elegir en vez de en el 2024 en el 2025 entonces a partir de eso a Lakers sí que le tocaría esa ronda pero claro, habrá que ver, tienen que ponerse de acuerdo quizás Lakers tenga que hacer algo más quizás Lakers tenga que dar algo arriba como para que todo eso suceda y para poder llevarse a Bronny y al fin y al cabo que no se te vaya LeBron James pero también hay que tener en cuenta que, bueno, quizás otro pueda llegar a elegirlo como para tentar un poco a LeBron no depende eso de LeBron no depende eso siquiera de Bronny no depende siquiera de los Lakers porque Lakers tampoco es que va a hacer un esfuerzo sobrehumano ni nada por el estilo pero Lakers puede llegar a tener un pick pongamos por caso que hace un esfuerzo, trata de hacer un traspaso trata de buscar alguna alternativa que eso podría llegar a ser podría llegar a ser que Lakers le dé segundas rondas o que les dé, pongamos por caso la primera ronda de 2027 para asegurarse tener una primera ronda del año 2024 pero quizás el pick que tenga Lakers sea un pick, pongamos por caso, no sé, 18 si viene alguien con el pick 17 y te draftea a Bronny te quedas sin posibilidad y no hay mucho que puedas hacer así que veremos qué sucede y cómo se las arregla Lakers como para tratar de hacer todo lo posible como para que LeBron se te quede la mayor cantidad de años que puedas veremos qué sucede con esto reitero porque será una de las cuestiones a tener en cuenta y esto obviamente va a contrarreloj y tiene mucho que ver con lo que pasa en las próximas horas esto sería lo de que pase con Bronny que pueda llegar a jugar LeBron con él es una noticia para 2024 pero sí que repercute en lo que pueda llegar a ser LeBron ahora mismo porque el próximo jueves dentro de 48 horas nada más LeBron puede extender o no su contrato puede extender su contrato firmar un nuevo contrato de un par de años más y quedarse justamente hasta ese año o puede simplemente ser agente libre la temporada que viene y listo es interesante ver qué pasa por otra parte y hablando un poquito de esto según nos comentan parece que Cleveland Cavaliers no está procediendo ni haciendo cambios ni mirando con perspectiva a llevarse a LeBron la próxima temporada cosa que me parece muy bien realmente la verdad es que a mí me parece fantástico que Cleveland haga su juego que Cleveland trate de hacer lo mejor posible para ellos sin estar pensando LeBron James ni nada por el estilo dicho esto también es una cuestión que Cleveland seguramente se lo va a pensar porque más allá me parece correctísimo que Cleveland haga su juego y a mí la verdad que no me gustaría que LeBron vaya a Cleveland me gustaría ver de qué son capaces estos chicos de Cleveland Cavaliers me parece la mejor opción creo yo para todos el hecho de ver hasta dónde llega este equipo de los Cavs qué pasa con Garland con Mobley etcétera sería muy lindo de ver pero a ver vos podés no ir por ese lado pero si se te presenta la oportunidad de traer a LeBron James es difícil decirle que no es difícil decir bueno no la verdad que no lo queremos preferimos seguir con todos estos chicos porque además sería como agente libre ni siquiera tendrías que dar algo a cambio simplemente quizás sacarte algún contrato de arriba va a tener algo de espacio salarial el equipo de Cleveland capaz que tengas que sacarte a Mark Cannon de arriba o algo así pongamos por caso pero nada más que eso y realmente para traerte a LeBron James obviamente que vale la pena así que bueno como les digo Cleveland no está pensando en eso Cleveland no tiene como plan tratar de hacer que LeBron vaya a jugar a su equipo pero si se le presenta la oportunidad veremos qué sucede por otra parte interesante también Kevin Durant se va a reunir a lo largo de esta semana con el dueño con Joe Tsai del equipo de Brooklyn Nets hablé un poquito más al respecto de todo esto se los voy a dejar por allí arriba el video para que el que quiera pueda ir a verlo es interesante la verdad para ver de una vez por todas cómo termina toda esta situación por otra parte de John Temurray la verdad que linda lindo lo que dijo lindo mensaje que es el que manda dice para que los niños que no puedan permitirse el lujo de vernos que vengan a jugar gratis que vengan a vernos gratis dice de John Temurray alentando un poco al resto de los jugadores de la NBA a que vayan a jugar a estas competencias tipo Pro IM y todas estas cuestiones que organizan por allí algunas personas de John Temurray como que lo que le está diciendo al resto de sus colegas digamos al resto de grandes estrellas que vayan a jugar esos campeonatos que vayan a una cancha que se muestren que participen que estén más afines a la comunidad porque hay un montón de niños reitero que sus padres no pueden pagar una entrada de NBA que son muy caras muchas veces sobre todo en algunos equipos y que realmente es la única oportunidad quizás en su vida de poder llegar a verlos y no está mal la verdad es un lindo mensaje reitero el que da de John Temurray al fin y al cabo estoy de acuerdo ojalá muchos más jugadores se pusieron las pilas en ese sentido y fueran a jugar en este aspecto con este tipo de con este tipo de equipos y en este tipo de situaciones para el resto de jugadores que juegan esos partidos también debe ser demencial estar enfrentando de John Temurray o a LeBron James y a TheRozan como la vez pasada o a Trae Young o sea debe ser una locura realmente hace muchísima muchísima ilusión por otra parte comentar que Demarre Carroll se va a sumar al staff de Mike Baden-Holson en el equipo de Milwaukee Bucks ustedes recuerdan Demarre Carroll buena carrera tuvo jugó en Toronto jugó en Brooklyn también estuvo después en algunos otros equipos con pasajes más efímeros un jugador interesante a decir verdad que bueno en este caso se suma al cuerpo técnico hará su carrera por allí veremos qué tal le va pero va a estar digamos en la NBA va a seguir ligado al mundo de la NBA por otra parte Steve Kerr estuvo hablando en el día de hoy un poquito de varias cuestiones les voy a dejar también el video por allí arriba que hice porque estuve hablando muy a fondo de las cosas que decía justamente Steve Kerr que muchas de ellas fueron muy interesantes realmente hice un video entero hablando de lo que de lo que había comentado Steve Kerr pero una de las cosas que más importante me pareció fue esta dice hubo un miedo real de que perdiéramos a Kevod Looney recuperarlo es enorme para nuestro equipo realmente Steve Kerr valúa a Kevod Looney como nadie o sea para él es clave para él Kevod Looney es todo era el objetivo principal de Warriors en la agencia libre por encima de Otto Porter por encima de Gary Payton por encima de cualquier otro Kevod Looney para él era absolutamente todo y Kevod Looney va a seguir estando obviamente en el equipo de Warriors y va a ser titular también dice Steve Kerr que bueno Looney se ha ganado la posición como titular que se lo ha ganado y que lo va a seguir siendo porque lo que ha hecho ha sido realmente extraordinario tiene razón la verdad que jugó muy bien y se ha ganado ese lugar pero me sorprendió mucho el miedo que tuvo Warriors de realmente perderlo porque era de verdad una posibilidad por otra parte estuvo Jamichael Green hablándole un poquito a los fanáticos de Warriors estuvo comentando un poquito y dice bueno que pasa Dub Nation que es como le llaman a los fanáticos de Warriors aquí Jamichael Green dice Jamichael estoy muy excitado de jugar aquí estoy muy listo para hacerlo hacerlo todo y que empiece ya mismo toda la temporada y tratar de ganar otro campeonato traer otro campeonato a casa gracias dice está con muchas ganas Jamichael Green ya lo veíamos ayer que realmente estaba súper entusiasmado en la conferencia de prensa y sigue con muchas ganas realmente hablándole a los fanáticos de Warriors y una novedad interesante en Warriors la verdad importante no del juego en sí pero sí que Warriors presentó la Statement Edition se cumple 51 aniversario de que la franquicia pasara a llamarse Golden State y esta es la nueva indumentaria del equipo de la Bahía no sé ustedes qué piensan a mí me gusta la verdad es sencilla es simple pero está bueno o sea a mí me parece me parece correcta la verdad es que con el logo allí de Jordan como suele ser la Statement Edition y dice simplemente en este caso Golden State es que no dice Warriors ni nada por el estilo ni San Francisco como decían algunas otras remeras de otros de otros años de hace un par de años hacia atrás algunas otras camisetas la verdad es que me gusta mucho me gusta me parece linda la verdad me parece me parece interesante sinceramente esta nueva indumentaria de Warriors y esta nueva camiseta que van a tener por otra parte aquí Moses Modi también luciendo la nueva camiseta luciendo esa nueva indumentaria diganme ustedes qué les parece tiene algunos vivos por acá también amarillos por allí abajo un par de rayitas la verdad es que me gustó a mí sinceramente me parece sobria no tiene nada de raro no tiene nada muy loco pero está linda al fin y al cabo pero reitero diganme ustedes por allí abajo qué les parece es muy de boca parece muy de boca juniors un poquito pero bueno es lo que hay digamos y es lo que la nueva indumentaria reitero del equipo de Golden State Warriors por otra parte y esto es bastante interesante también los Boston Celtics van a firmar a Noah Bollet por un año de contrato importante esto sinceramente fíjense ustedes que Noah Bollet va a ser nuevo jugador del equipo de Boston Celtics Noah Bollet de 26 años jugador realmente bastante joven parece que llevara mucho más tiempo digamos lamentablemente para él no ha tenido mucha profundidad en ningún equipo ha pasado mucho de equipo en equipo y nunca se ha podido afianzar fíjense ustedes todos los siglos por los que ha pasado desde 2014 hasta esta parte jugó en Charlotte el primer año no lo hizo muy bien lamentablemente jugó apenas una veintena de partidos después tuvo Portland que estuvo un par de años en Portland no lo hizo tan mal la verdad jugaba algunos minutos más pero después ya no levantó demasiado no lo hizo tan bien como uno esperaría de él llegó a la NBA muy jovencito también tenía como 19 años la verdad que Charlotte y Portland justo no son los mejores equipos quizás a la hora de desarrollar talento pero de ahí en más ha estado pobre en cualquier lado Portland, Chicago New York Knicks en una misma temporada después estuvo en Minnesota y en Denver en otra misma temporada y después la última temporada estuvo en Brooklyn jugó bien poquito apenas cuatro partidos en el año 2020 2021 y desde ahí que no juega a ver es un jugador que tiene un cierto talento fue número 9 de un draft o sea pick número 9 fue ni más ni menos reitero que se dice pronto pero pick número 9 fue talento tiene el problema creo yo es que nunca por eso supieron tenerle mucha paciencia pero es un jugador que podría ser interesante quizás para Boston es un jugador que se le puede sacar algo de provecho es siempre mucho más fácil para un jugador llegar a un equipo que está bien ensamblado y que está bien trabajado digamos y Boston claramente lo está Boston es un gran equipo es buenísimo tiene un plantel espectacular saben a lo que juegan juegan todos muy en conjunto Udoca le ha dado un sello de calidad a este equipo que es impresionante también acaban de llegar a la final o sea llega a un muy buen lugar llega a un lugar nuevo al que de verdad le pueden dar mucho cariño y lo pueden hacer jugar a un gran nivel veremos después si él responde es un jugador que mide 2 metros 8 pesa 116 kilos reitero 26 años va a cumplir 27 es joven todavía súper joven y un jugador que bueno tira algo de 3 puntos no es su especialidad pero algo tira en algunos años ha tirado bastante bien en otros no tanto pero reitero nunca ha tenido ni demasiada confianza ni demasiado rodaje tampoco nunca estuvo digamos en un mismo equipo defensivamente está bien defensivamente es un jugador por encima de lo correcto digamos un poquito más 6 sobre 10 le pondría yo 7 sobre 10 quizás siendo un poco generoso es un jugador de rol que podría llegar a ser interesante y se podría llegar a convertir en un jugador o en un 3-ID digamos que pueda llegar a tener algunos minutos veremos si aprovecha esta oportunidad no a voley es una buena oportunidad realmente es una buena oportunidad como para mostrarse como para probarse obviamente el contrato no es 100% garantizado ni nada por el estilo pero es un jugador que podría llegar a ser interesante veremos que provecho le puede sacar Boston de aquí en más reitero al ex jugador de Blazers de Knicks de Minnesota entre otros que tuvo un breve pasaje por Brooklyn en su última instancia por otra parte también comentar en este caso que los Pistons han renovado a McGruder un buen fichaje realmente para el equipo de Detroit McGruder es un buen jugador es un jugador que le puede dar cositas al equipo de Detroit también y que puede hacerlo bastante bien tiene un lindo equipo de Detroit no tiene ninguna estrella a priori más allá de Kate Cunningham que seguramente lo va a hacer a futuro quizás ya tan pronto como esta temporada pero tiene un plantel que no hay ningún jugador que vos digas hmm este jugador medio como que lo trajeron para rellenar o algo así tiene un plantel de jugadores interesantes la verdad son todos correctísimos jugadores de rol los que tiene Detroit podríamos llegar a decir más algunas cositas que pueden llegar a ser muy interesantes como obviamente Kate Cunningham Sadick Bay etcétera 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 así que bueno veremos que tal les va pero es un buen fichaje también para el equipo de Detroit por otra parte Miles Turner dice que está medio tranquilo digamos e insensible a los rumores comerciales que giran a su alrededor muy honesto Miles Turner estuvo hablando un poquito sobre su situación dice bueno hace como 5 años que todas las agencias libres me dicen que me van a traspasar la verdad es que hasta altura ya es como que me da un poco igual porque ya no me creo nada porque siempre estoy como en el ojo de la tormenta siempre está por allí Miles Turner pobre dice que ya como que quedó muy insensible a todo eso y que ya le da un poco igual ya hace como idos sordos a eso que si lo traspasan bueno ya no dependerá de él que él simplemente está trabajando fuerte y que está en muy buenas condiciones físicas realmente también así que a partir de esto son buenas noticias para Turner que obviamente lo mejor que puede hacer es centrarse en seguir entrenando en ponerse bien desde lo físico y eso va a ser todo creo yo como para que él pueda dar lo mejor de sí un jugador que tiene toda la pinta de que va a seguir siendo parte de Indiana y una parte importante el centro titular del equipo de los Paisas por otra parte se lo vio a Kawhi Leonard y se lo ve la verdad bastante fuerte ¿no? se lo ve como que ha ganado mucha masa muscular se lo ve más grande que de costumbre creo yo me da esa sensación pero bueno fue una imagen que vimos de lo poquito digamos que nos muestran los Clippers que suele ser muy poquito la verdad pero y la imagen de Kawhi sorprendió un poco y varias personas están un poquito acostumbran un poquito hablando de de eso porque realmente se nota se nota un cambio bastante brusco en su físico por otra parte hay varios ejecutivos de la liga que están hablando de que la Marcus Aldridge podría llegar al equipo de Miami Heat y no estaría mal del todo sinceramente porque Miami necesita algún interno más con la ida de PJ Tucker la verdad es que necesitan a alguien en posiciones medio similares y realmente la Marcus Aldridge con características obviamente muy diferentes a lo de PJ Tucker Aldridge ya no es un gran defensor ni nada por el estilo pero que le podría dar algún huequito más en la rotación interna al equipo del Heat por otra parte comentan desde Utah que el sentimiento abrumador entre los conocedores de la liga es que Donovan Mitchell firme fuera de Utah en la primera oportunidad disponible tan pronto como el 2025 a Donovan le quedan tres años de contrato justamente este próximo hasta 2023 después hasta 2024 y después justamente hasta 2025 lo que se dice es que básicamente en 2025 se va a ir de Utah que es ya un secreto a voces digamos por lo que también sería razonable que Utah termine traspasándolo lo más pronto posible y bueno realmente podamos ver más que nada a un Donovan Mitchell fuera de Utah muy factiblemente de cara a la próxima temporada si no será la otra si no es para esta próxima será para la otra pero Utah no se va a arriesgar a perder a Donovan Utah no se va a arriesgar a que Donovan Mitchell porque ya a ver si no es en esta próxima temporada en la otra ya le van a quedar dos años de contrato nada más y ya para la otra le va a quedar un año solo de contrato nadie te va a dar nada por un jugador o nadie te va a dar tanto porque si obviamente algo te van a dar pero nadie te va a dar tanto por un jugador que le queda un solo año de contrato así que reitero si no lo terminan traspasando de cara a esta próxima temporada será para la otra pero tiene toda la pinta de que salvo que haya una revolución lo suficientemente grande en Utah como para realmente dar un paso fuerte y convertirse en candidatos serios al niño que no tiene pinta de que vaya eso a suceder prontamente tanto como esta próxima temporada lo más factible es que Utah se termine yendo y estas informaciones vienen de gente que cubre el equipo de Utah Jazz fíjense ustedes que Andy Larsen trabaja justamente para Utah Jazz y para el Salt Lake Tribune que es un medio justamente importantísimo pero de Utah en particular ellos saben digamos no es que no es que lo dicen desde otro lado porque muchas veces vemos este tipo de noticias que vienen claro desde Miami porque quieren desestabilizar un poco pero no, no esto viene desde Utah mismo o sea ellos lo tienen muy claro y una última cuestión que no tiene nada que ver con la NBA pero un poco sí en el día de hoy al equipo de Miami Dolphins de la NFL lo han multado lo han multado por tampering fíjense ustedes que hemos hablado últimamente mucho del tampering el equipo de Philadelphia tiene problemas en este sentido porque bueno la situación de PJ Tucker que firmó muy rápidamente con Harden bajándose el salario etcétera y en otro caso también la NBA está investigando a Jalen Branson al equipo de los Knicks más que a los jugadores no los investigan a los equipos Jalen Branson también fue un traspaso medio raro digamos medio polémico y la NBA está investigando a Knicks al igual que a Philadelphia ya en años pasados también han investigado al equipo de Milwaukee Bucks al equipo de Miami Heat les han sacado segundas rondas y les han dado alguna sanción económica por allí la NFL se lo toma esto mucho más fuerte mucho más fuerte nada de segundas rondas la NFL te quita lo que haga falta no hay ningún problema al respecto a Miami Dolphin obviamente a los ejecutivos que estaban metidos por allí en el medio los sancionaron justamente bueno suspensiones a los ejecutivos eso es lo de menos digamos pero a Miami Dolphin no sé si todos sigan la NFL para los que no sigan obviamente la NFL maneja equipos mucho más largos que la NBA son muchísimos más de 15 jugadores entonces a partir de esto los drafts de la NFL son de 7 rondas 7 rondas es un montón realmente no son de 2 rondas simplemente como es la NBA a los Miami Dolphins le sacaron los Miami Dolphins es un equipo flojo digamos que es un equipo que va a quedar seguramente en los últimos puestos a priori le sacaron una primera ronda y una tercera o sea le sacaron un montón es como que es como que es como que un equipo de NBA pongamos por caso por decir algo tenga un pick 6 y un pick 14 y se lo saquen los dos así de grave así de grave es la situación de la NFL ahí no juegan con el tampering y ahí les aseguro que Miami Dolphins no va a ser tampering nunca más la NBA todavía de momento es muy laxa en ese sentido es muy tranquila se lo toma con cierta tranquilidad te sacan una segunda ronda que las segundas rondas sabemos que no sirven de mucho es un pick 50 y pico muchas veces que da un poco igual realmente porque esos picks en general incluso se venden y todo pero que te saquen una primera ronda y una tercera en la NFL es un montón reitero es como que a un equipo de NBA le saquen un pick top 10 y le saquen un pick de primera ronda a otro o sea es muy loco es muy 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 loco realmente y no dejes de sorprenderme sé que esto no tiene que ver con la NBA pero un poquito lo podemos ligar por allí para darnos cuenta la diferencia entre cómo se maneja una liga y cómo se maneja la otra todavía no tenemos sanciones no es respecto ni a los Knicks ni a Filadelfia si es que los hay porque la NBA también puede decir bueno no vemos tampering aquí así que no va a haber sanción pero realmente es increíble esta cuestión en la NFL y cosas que en la NBA no va a pasar como mucho a los Sixers y a los Knicks le sacaran alguna segunda ronda y le pondrán quizás una multa económica fuerte pero no va a haber nada de nada de que sacar una primera ronda o algo por el estilo no existe en la NBA no existe nada siquiera medio similar a Milwaukee también la habían sacado una segunda ronda hace un par de años por el caso de Bogdanovic que terminó en Atlanta después pero fíjense ustedes qué diferencia es increíble realmente una cosa y la otra así que bueno hasta aquí el video de noticias de el día de hoy si les gustó obviamente like, suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias por supuesto a todos ustedes también por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima chau